Porque en Zacatecas, la cultura es para todos. Del 26 de marzo al 9 de abril, disfruta de las más excelsas y prestigiadas manifestaciones del arte y la cultura, en el XXIV Festival Cultural Zacatecas 2010. El Festival Cultural Zacatecas representa un dividendo para el eficaz ensanchamiento de lo cultural, sea social, sea individualmente, enriqueciendo a su vez la cotidianidad y las conciencias desde hace más de dos décadas. Representa también la confluencia de una anchurosa gama de expresiones de calidad y muy dignas, que, en su conjunto, son un bien para cultivarlos. La vocación de Zacatecas es la de ofrecer belleza y cultura a las personas que hayan decidido tener su estancia de descanso, fiesta y libertad en esta noble ciudad, elogiada por muchas e insignes voces y plumas. Esta cantera que canta, abrigará en este significativo 2010, la XXIV edición del Festival Cultural Zacatecas, punto de encuentro de armonías, colores, formas, devociones y regocijos, de la policromía de manifestaciones e invenciones artísticas posibles, que serán también motivo de reflexión y conmemoración, entendida esta última en su acepción más amplia, la de traer a la memoria en conjunto dos acontecimientos que dan forma a nuestra identidad, a saber, el inicio de las gestas de independencia y de la revolución. Los escenarios de este acontecimiento serán los recintos idóneos para el deleite de todas y todos, propios y visitantes. Poros como Plaza de Armas, Plaza Goitia, Plaza Miguel Ausa, Plazuela 450, Teatro Ramón López Velarde, museos y jardines habrán de brindarnos creaciones artísticas capaces de satisfacer los gustos más exigentes, con expresiones que van de lo más popular a la solemne procesión del silencio de Viernes Santo. El festival será el pretexto para que nuestra ciudad, refrende del 26 de marzo a 9 de abril, su carácter generoso y entrañable, y sus habitantes, su comedida gentileza y cortesía. Se trata pues, de contagiarnos con el placer que nos proporciona el arte, la palabra, el pensamiento, la danza, el silencio y el color. En esta ocasión, bajo la profunda mirada de uno de nuestros creadores más queridos, Francisco Goitia, que con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, da imagen a la magna fiesta que, en este 2010, las y los zacatecanos compartiremos con usted. Vale pues, festejar la vigésima cuarta edición del Festival Cultural Zacatecas 2010, en compañía de sus protagonistas. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay. Marriaste pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón engachaste. Marriaste pescador, al anzuelo que tiraste, te da la vida, ay. Tell you what it's all about, it is without a doubt, swing in the latest style. Service with a smile, if you wanna swing and shout, get your heels and gad about, I'm an errand girl for rhythm. Send me, just get hip and follow through. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? 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 ¿Por qué no supiste entender a mi corazón?